Música Como le olvidaste de mi de aquel amor que fue tuyo que yo también me olvidaré de aquel cariño que fue mío Aunque todo terminó, guardaré en mi corazón las caricias y los besos que nos dimos Y trata de olvidar que una vez nos conocimos aunque tanto nos quisimos nos tenemos que olvidar Y sin mirar atrás sin pensar en el recuerdo yo te juro que lo vuelvo aunque tenga que llorar Olvídate de mi de aquel amor que fue tuyo que yo también me olvidaré de aquel cariño que fue mío Aunque todo terminó guardaré en mi corazón guardaré en mi corazón las caricias y los besos que nos dimos Y trata de olvidar Y trata de olvidar que una vez nos conocimos aunque tanto nos quisimos nos tenemos que olvidar Y sin mirar atrás sin pensar en el recuerdo yo te juro que lo vuelvo aunque tenga que llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!